AUS es una organización no gubernamental que desde 1972 se encarga de promover la democracia, la libertad política y los derechos humanos. Asimismo, mide el estado de la libertad de prensa y es justo sobre este tema en el contexto de los medios en Estados Unidos y Trump, del que platico con la maestra Mariclera Costa, internacionalista y exdirectora de Freedom House México. Mariclera, muchas gracias por atender la comunicación del financiero esta tarde de lunes. Gracias. Buenas tardes. Gracias. ¿Nos escucha usted bien? Sí, yo los escucho perfectamente. Gracias. Nosotros le escuchamos entrecortado, ojalá, y la comunicación no nos traicione para poder entender y escuchar con claridad su reacción, Mariclera, en relación a lo que está pasando, concretamente medios grandes como CNN, el New York Times, en Estados Unidos, que están solicitando la unidad de todos los medios de comunicación de Estados Unidos para hacer frente a Donald Trump. Sí, efectivamente. Bueno, fue un hecho muy alarmante que se les haya pedido a muchos de estos nuevos amigos, también de estar en la nostalgia política, participar en una conferencia de prensa hace un día, una conferencia de prensa en la Casa Blanca. Y bueno, sin duda, el presidente Trump ha emprendido una campaña frontal de descrédito a todos esos medios, generando un estilo de gobernar que nosotros desgraciadamente conocemos bien en América Latina, que es el de colocarse como el mesías, el salvador del pueblo de Estados Unidos y comunicarse directamente con sus bases a través de medios electrónicos, a través del Twitter y desacreditando a los medios. Es una tendencia muy preocupante que yo nunca pensé que se pudiera instalar en Estados Unidos, que es una democracia muy desarrollada. Desgraciadamente, quizás. Correcto. Maricler, ¿cómo entender un gobierno? Es decir, voy a lo siguiente. Distintos sectores han dicho, a ver, es que entiendan a Donald Trump, está haciendo una manera distinta de gobernar o está haciendo política de manera distinta. De ahí que incluso la relación con los medios será distinta. La pregunta va, ¿se puede gobernar con un veto de ese tamaño hacia los medios, con un enfrentamiento frontal directo hacia medios de tal tamaño como los hemos mencionado, Maricler? Pues yo, en primer lugar, no pienso que sea una manera distinta de gobernar. Yo creo que es una muy antigua manera de gobernar, se llama autocracia, aderejada de populismo. Es nueva en Estados Unidos, desgraciadamente, y bueno, supone una prueba muy, muy grande para las instituciones de la democracia. Los medios de comunicación, como New York Times, como CNN, son medios, bueno, los demás que mencioné, son medios muy acreditados, precisamente por su profesionalismo, su imparcialidad y sus códigos de ética. Constituyen lo que los politólogos llaman el cuarto poder. Sin ese medio, no se puede gobernar en democracia. O sin medios como esos. Porque son justamente los que transmiten la información entre gobierno y ciudadanía. Y son los que además alumbran, digamos, las zonas oscuras de todo gobierno. De manera que, bueno, yo espero que prevalezca la razón y que estos medios puedan salir adelante. Como ustedes saben, New York Times ya emprendió una campaña muy interesante sobre lo que es la verdad y lo que significa la búsqueda de la verdad y el valor de la verdad del gobierno. Bueno, yo confío en que esto va a tener resonancia en la sociedad norteamericana. Bien. Mari Clara Costa, muchas gracias por su tiempo para el financiero Bloomberg. Bueno, hasta luego y buenas tardes.